Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos Ciudad de México, la trágico media que han generado los actores Mario Ridesoulsa y Julián Gil sigue dando de qué hablar y ahora revelan una conversación privada. La pelea interminable se dio a raíz de que este fin de semana el actor pedía una foto con su hijo Matías ante las cámaras de prensa, y personal de Mario Ridesoulsa se lo impidió. En los mensajes de texto, los cuales fueron revelados por Patty Ramos, hermana de Julián, en el programa Despierta América, el actor le dice «mentirosa» a Mario Ridesoulsa. Y es que el lunes pasado, The Sousa acudió al programa «Un nuevo día», y dijo que si Julián Gil quería una fotografía con su hijo, podía llamarla y pasar por la casa a tomársela sin problema alguno. Sin embargo, en los mensajes dados a conocer un día después, la bella actriz le escribe que si quiere ver a su hijo, primero tiene que ir con el juez a enterarlo, pues hay una demanda de por medio, algo que contradice a lo que Mario Ridesoulsa declaró en el programa de televisión. El Universal, LMM 18 de abril de 18, EV calificar la nota, cero rating, yo expreso, repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta La historia de 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 la historia ¡Suscríbete!